Música 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 ¡Gracias! 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 y a mano que pierde y a mano que pierde ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bainamos sin parar! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ten once! ¡Menae! ¡Espace! ¡Dyo bills! ¡Niye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 3, 2, 1 ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Mira! ¡Sube! ¡Vamos, Marcos! ¡Suscríbete! 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 Última. ¡Puérdate! 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 ¡Me levanta! ¡Me levanta! ¡Me levanta! 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Luzo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!